Buenas tardes, les saluda con mucho gusto Grecia Barrientos y el día de hoy le tengo las breves del día por N3 Guerrero. El día de hoy dio inicio el proceso de vacunación para recibir la tercera dosis de refuerzo para personas de 40 a 59 años y asimismo para personas rezagadas de refuerzos mayores de 60 años. Esta etapa se está llevando a cabo en la Unidad Deportiva Acapulco, Centro de Convenciones Acapulco y el Tecnológico del mismo municipio. Al corte del día de ayer, primero de febrero, Guerrero cuenta con 3.326 casos activos de COVID-19, así lo confirmó la Secretaría de Salud de la entidad, manteniendo en color verde su semáforo epidemiológico. Denuncian hostigamiento por parte de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, integrantes del colectivo nos faltan 43, pues aseguran que desde el 28 de enero les evitan ejercer su derecho a la libre manifestación. Son aproximadamente 62 escuelas indígenas de la Montaña Alta del Estado de Guerrero las que están cerradas por falta de nombramientos y basificaciones de profesores. Dicha situación se suscitó debido a que docentes que se encontraban en estas escuelas lograron cambios de adscripción a otros centros educativos. Además, docentes con nombramientos que fueron entregados hace un tiempo aún no han recibido sus pagos. Bloquean habitantes del municipio de Huehuetán la carretera Acapulco-Pinotepa para exigir al Gobierno del Estado un presupuesto justo y el decreto de su municipio como libre determinación. La información completa la tendrá con mi compañero Salvador Vázquez en punto de las 8 de la noche en el noticiero nocturno por N3 Guerrero, tu canal con identidad.